Esto es una producción de subterráneos.com.mx Mi nombre es Marcelo, conocido en la capoeira angola como Mestre Marcelo Angola. Nací en Salvador, Bahía, en Brasil, en la capital de la capoeira. Y iniciei en la capoeira en 1985 con el Mestre Curió, en la capoeira angola. Pero antes del Mestre Curió, hice la capoeira regional por cinco años. Bueno, la capoeira para mí, en realidad, es todo de mi vida. Es mi filosofía de vida, es mi teatro, es mi lazer, es mi arte, es mi cultura. Y es mi lucha contra el sistema. Para mí, la filosofía de la capoeira angola es, por ejemplo, la humildad, la primera cosa. Bueno, aquí estoy como más viejo de la capoeira. Pero si llega un maestro ahí, como por ejemplo, un maestro Curió, un maestro de Boca Rica, un maestro de Juan Grande, aquí en esta comunidad ahora, yo paso a ser un estudiante, un alumno de capoeira. Así es para mí la filosofía de la capoeira ahora. Es una hierarquía. Creo que es una forma de pasar nuestras ancestralidades para que no morra. Como yo vengo de Salvador, Bahía, que es la capital de la capoeira, yo creo que es un motivo para mí y de tener muchas ganas de pasar mi cultura para los otros. Y de desarrollar la cultura en otros países también, para que esta cosa de la capoeira angola se difunda por muchos países como filosofía de vida. Estoy en México esta vez, después de 17 años regreso a México, pero a convicción también de mis alumnos para hacer capoeira, para desarrollar un taller de capoeira. Esta vez fue un roteo muy grande, porque cuando yo vivía aquí en el año de 2000 a 2003, yo no conocí Caribe y tampoco no conocí Barra Califórnia. Pero esta vez tuve la oportunidad de llegar en Senada, en Tijuana, en Barra Califórnia, y conocer la península de Yucatán, en Mérida y toda la Riviera Maia. Rosbosque, Partido de la Tierra de Capoeira, Cancún, Pléa de Carme, Tulum, Bacalá. Ahí nos vamos hacer un roteiro bueno de la capoeira angola también. Me gustaría mucho incentivar a todos los mexicanos a la cultura, porque lo que me encanta en México y de los mexicanos es que es un pueblo muy abierto para la capoeira, y para toda la cultura de otros países también. Esto hace que los mexicanos se haga una troca de intercambios culturales. Entonces, mi incentivo es que dejo para la comunidad mexicana, que no desista de la cultura. Siempre estén estudando la cultura, no importa lo que sea, pero siempre estén ahí, abrazando la cultura como abraza la capoeira angola. Entonces, mi incentivo es que ustedes mexicanos sigan ahí en este camino. Muchas gracias. Gracias.